¡Suscríbete al canal! Sobre todo se lo pedí, yo quería algo más ligero porque, como le digo, he sentido el estado muy pesadón, muy incómodo, pero bueno, la idea es que ya podemos comer algo light y aparte hoy entré al gimnasio, estoy bien contento, cambié de gimnasio y está mucho mejor, muy padre y más barato. Pero, sí, ya lo extrañaba y no sé si les dije guapito, si les dije amor del disco, bueno, no sé, pero bueno, les voy a decir, si ya les dije, lo siento, es que no me acordaba, pero este disco duro lo compramos cuando recién compramos la laptop, pero no lo encontrábamos y es de un terabyte. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar todo aquí, porque todo lo que tenga que ver con Carlo, pues lo queremos tener ya bien registrado, bien guardado, desde el momento en que nos enteramos que vamos a ser papás, ¿todo va a estar guardado ahí? Sí, sí, ah, bueno, entonces ya lo dije, bueno, pero iba a ser todo. Si ya lo dije, sorry, pero es que quería repetirlo, pensé que no, pero dijo Rocio que sí. Aquí. Y me acordé que dice que vamos a dar solo los dos, desde que nos enteramos que estábamos separado. Ah, bueno, eso, no sé si lo dije, pero bueno, si no lo dije y si lo dije, bueno. Pero esa es la idea, que tener todo lo de Carlo ahí, ya de que se grande, pues caben como mil videos, entonces, está hablando de que son casi tres años de videos ahí, así que. Sí, mil videos, pero bueno, ya que me quito la inspiración de esta niña, porque dice que ahí dije todo, espero la comida, tengo mucho, mucho hambre. Me cansé de estar parada, pero ya está por fin la ensalada, esta es la mía y si se las hace grande, vean la de Paco, es una montañota de ensalada, pero pues él hizo que quería algo negativo, ¿no? Bueno, pues toma. Gracias. Y una papa cocida, porque dijo que tenía mucha hambre y dije, bueno, tal vez con esto no se va a llenar, entonces le vamos a dar papa porque fue al gimnasio y a ver si le cabe. Aprovecha, mi amor. Ok. Yummy. Ya llegué a la casa, parece que me llevan en pijama todo el día, parece que todo el día no empieja, pero no, lo que pasó es que llegué al trabajo y me cambié, llegué cambiándome y ahorita también llegué directo a cambiarme. Bueno, me quedé un rato tirada en la cama y luego me cambié porque tenía mucha flojera, pero quería decirles que me han dicho que la panza sale de noche y creo que es cierto, porque ahorita, vean cómo la traigo. Una panzota comparada a lo que traía en la mañana creo, no sé por qué de noche sale más, pero así se me ve ahorita. Ya parece panza de cinco meses, pero pues tengo como cuatro y medio, entonces creo que es lo normal, creo, pero no, no importa. Lo que importa es que Carlos está sano y que lo sé porque hoy estuvo moviéndose mucho, sentí que estuvo moviéndose más que otros días y creo que así va a ser de ahora en adelante, como que cada día voy sintiendo más sus movimientos porque estaba más grande y tuve muchas juntas en el trabajo y mientras estaba así en las juntas, haciendo unas actas que me piden que haga, sentí así, como que me voy a abarcarlo así, me estaba pateando y yo, ay niño, estoy en una junta. Y mi baby está ahí, la editada, creo, por si escuchan mi voz. Ya cenamos, estuvo muy rico, la verdad es que a pesar de que no tenía mucha duda de cenar nada, Rocío hizo unos tacos como de queso fresco con frijoles, ya se acabaron los frijoles, de hecho quedaron muy buenos, mi amor, te quedaron bien ricos, ahora sí te quedaron bien, quedaron muy ricos. Estábamos viendo, como de costumbre, estábamos viendo blogs y nos tocó ver ahora el de Carla Celis y nos da un chorro de ternura ver como la bebé ya está bien grande, o sea, con el pelo súper oscuro y no sé, ya como que nos dio emoción y como que sentimos un poco más palpable ya el hecho de que Carla está también ya, estamos a la mitad del embarazo y, híjole, se va bien rápido y nos dio un chorro de cosita y luego también vimos a a Judy, que es la mucha que también me gusta a Rocío, también vemos y hemos estado pensando un chorro que ya cuando no sea Carlos tendremos un chorro de material que subir, aunque será algo muy sencillo pero, o sea, cada detallito del bebé, cada, no sé, movimiento, cada apujido, que si el baño, que si lo arreglamos, que si lo cambiamos, va a haber mucho material, es lo que estamos dando cuenta y nos da mucha emoción, o sea, como que muchas, no sé, saber que vienen muchas cosas con Carlos, aparte de la ropita y todo eso, pero no sé, como que grabar cada etapa y cada, cada momento con él va a ser algo bien diferente sí, va a haber videos mil años, vamos a tener que recortar muchas cosas, recortar muchas cosas, pero sí, va a haber muchas cosas que hay sí, se está viendo la panza de Rocío, dice de repente que sí, le voy a decir, porque dijo ya que su niña que si no era popó, le digo, no creo que sea popó, porque es que dicen que de repente el bebé se nota más unos días que otro, pero es que dice que está más grande, que está más grande ahora, le digo yo que no creo que sea eso, es que a veces el bebé se nota así también, como es de noche, creo que sale, según dicen, sale de noche el bebé sí, como que tiene vida de vampiro que sale de noche no, no sé por qué dicen que en la mañana hay menos pero en la mañana también hay una vez sí, es que ya va creciendo, aparte de que estas semanas ya de aquí para arriba empieza a crecer un poquito más y se empieza a notar y me da como el show de vez en cuando, y así, así así, no te rasques no te rasques nada más me la froto así por encima de la ropa popitos, yo ahorita que estoy viendo los vlogs y he estado moviendo todos los videos, ya me di cuenta que si les había dicho, no hay disculpas si lo repetí pero sí, la verdad que nos hemos dado cuenta y mucha gente nos ha dicho que sí por qué no reglamos la casa y por qué no compramos ese tipo de cosas, sí lo hemos considerado ya, ya realmente dedicarle un tiempo a a, bueno, invertirle vaya a lo mejor algunas presianas que dicen que no es o sea, no es, no es el hecho de gastar sino es que no sé, como que no hemos sentido ese amor por esa casa pero sobre todo eso grabar y ver eso y ver este, no sé todo, así las cosas como que ya nos hemos como que bueno, a mí en la persona me va a sentir un poco incómodo ver la casa así deteriorada y que esté manchada y eso como que me quita esa cierta ilusión porque es una casa que está muy dañada entonces, gracias a usted no ha llovido no ha habido cosas como que porque siempre es una preocupación le digo a Rocío que tengo un trauma severo porque desde niño eh, me ha pasado y ella también yo creo porque la pasa mete muchos huracanes ah, pero ella no tiene trauma yo ya tengo trauma ella no tiene trauma porque pues ya lo ve normal pero es que yo aquí al menos a ella le gusta la lluvia sí, no, o sea es que aparte en la casa yo creo que fue muchas veces demasiadas veces donde se nos metió el agua a la casa con mi mamá entonces estaban muy chiquitos y teníamos ese trauma de mi mamá llorando sacando el agua barriendo sacándola de la casa porque se habían entrado los muebles y todo eso se estaba echando a perder y luego una vez donde se nos cayó el techo completamente y mi mamá pidió préstamos para arreglarlo o sea, fue un trauma así como que algo diferente ella porque vivió en una ciudad donde ya es común un huracán pero aquí en Mexical no eran huracanes aparte cada vez la mamá se tira el agua de la badera se inundaba se inundaba la bueno, llegaba hasta la sala del comedor sí, será porque fue un poco más costumbre aquí no era tanto y cuando pasaba pues era mucho de estresarnos y la verdad es que traigo ese serio trauma o ese no sé como incomodidad cada vez que iba a llover hasta la fecha no he podido disfrutar de una lluvia porque traigo eso como que me recuerda mucho este tipo de cosas esperemos que ya cuando tenga nuestra casa que de hecho estamos pidiéndole a Dios fuera una casa porque ya hace falta ya hace falta no estar pagando rentas no estar como que ese sentimiento de que no hay que meter nada a la casa porque no es tuya y sobre todo porque ya la casa de por sí entregaron en un estado muy deteriorado y no es tan cómodo de repente o no es tan fácil llegar a una casa que está rentando y que ya esté desde un principio así entonces ya tenemos que meterle dinero pintura y eso y la verdad es que no estamos como para eso entonces no sé ya quisiera hemos visto varias casas como que si nos gustan mucho y ahora sí que todos a mano de Dios vamos a dejar en sus manos y a orar pedirle que si es su deseo que tengamos una casa pues a ver si que abra las puertas porque nosotros como seres humanos hacemos lo que podemos pero pues no está en nuestras manos que se cumplan entonces así va a ser y pues si tiene una casa nueva pues bienvenida y esperemos que si venga con ahora sí que Carlos venga con torta bajo el brazo se acabó la memoria es que pusimos la memoria pequeña en lo que editaba los vlogs larguísimos que ya los dos fueron bastante largos no habíamos dado cuenta que el sábado fue como de 20 minutos y bueno recortamos porque era mucho y el de ayer pues como 15 entonces ya como que nos hemos estado poniendo en corriente con ustedes y que no sean videos tan tan cortos este pues sobre todo como siempre muchas gracias porque siempre nos comentan y se toman el tiempo de darnos alguna palabra de cariño alguna palabra de consejo lo que sea muchas gracias por todo el cariño que nos dan y sobre todo que estén muy emocionados como a Diana como ay Dios mío Lily como Kaylee Tania muchas gracias porque siempre están emocionadas esperando a Carlos y dedicándole como que ya sus oraciones sus pensamientos su amor a nuestro bebé muchas gracias y pues bueno aquí vamos a cerrar el vlog de hoy porque ya es tarde y mañana hay que trabajar y otro día normal de la rutina así que nos vemos mañana cuídense mucho que hayan tenido un bonito sueño y que tengan un excelente martes bye 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 este mañana martes adiós Carlos